La Caja Costarricense Seguro Social tiene firmados varios convenios con organizaciones para el tema del seguro, con las cuales se busca actualmente una solución para que también tengan la orden digital. Una de esas agrupaciones es la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias en Pérez Celedón, que tiene unos 8.200 afiliados y la mayoría paga el Seguro Social a través de ellos. Por ello están trabajando en una solución para respaldar el pago de ese seguro. Esto luego de que en enero de 2017 comenzó a funcionar la orden patronal digital, la cual ya no es necesaria para acceder a los servicios de salud y pensiones. El tema del convenio siempre es el aumento que nos dan a la planilla, digamos. Ese es el tema de negociación, qué porcentaje pagamos. Y con respecto a la planilla, si llegamos a un entendimiento para que la planilla se logre entregar a nuestros afiliados por un año más. O sea, ¿ese año cuándo vence? No, a partir de... estamos en julio... en junio del 2018 estaría venciendo que para ese momento debería tener en la Caja del Seguro Social cómo identificar los trabajadores de empresas privadas o públicos con respecto a los que estamos en convenio. En la agrupación afirman que se reúnen constantemente con los jerarcas de la institución. ¿Este beneficio lo tienen los 8.000 afiliados a la OPIAF, el tema de estar en planilla? Correcto. Bueno, hay unos poquitos que son solo afiliados, no utilizan el servicio de aseguramiento con la caja, pero el 90% sí está inmerso en la planilla de aseguramiento. En la OPIAF están a la espera de la propuesta, pero también están analizando otras opciones, por ejemplo, el uso del recibo de dinero. Esperamos una propuesta de la caja, pero a nivel interno nosotros valoramos que sí tenemos que garantizarnos que los afiliados nos hayan pagado esa planilla. Entonces, probablemente con un recibo de dinero va a haber que entregarle y justificar ante el afiliado que él, para nosotros tener claro que sí pagó la planilla, él tiene que presentarnos un recibo de pago. ¿Por el momento no han recibido ninguna propuesta? De la caja no, entonces a nivel interno sí estamos trabajando eso. En la OPIAF esperan que pronto esté la opción más viable.